Hola gente cómo están? Espero estén teniendo un bonito día como siempre, les envío un abrazo a la distancia, gracias por regalarnos tu like, por suscribirte acá abajito Y nada gente, hoy día venimos con una nueva reacción que es el grupo Boliviano Proyección con su tema Make Gunner Así es que gente sin más retrasos vamos a empezar y vamos a ver qué tal es esta canción Bueno algo que yo me impactó, que yo me gustó mucho, fue esta entradita súper suave a base de guitarras y súper tierna, súper romántica, me agradó mucho A ver sigamos viendo Que he soñado con volverte a ver y hoy que te he encontrado quiero volverte a decir Como te quiero mi amor, de suaves alas en flor, de trinar suave como la brisa y el tono alegre de tu sonrisa Supe que eras candor, cuando me hablabas de amor, eras tan mía que no sabía que sin querer no te perdería Como te quiero mi amor, de suaves alas en flor, de tanto dolor, de tanto dolor ¿Qué tal gente? ¿Qué le pareció verdad? Que está bastante tierna la letra, la letra de la canción, la voz de este artista, la verdad que es excelente, transmite ese sentimiento no? Y todos los que tocan los instrumentos, como vieron el bombo, la guitarra, la flauta, todo suena súper coordinado Y se siente, se escucha súper lindo, súper mágico, mágico, así como que transmite mucha, mucha mágica Que linda manera de tocar, en serio, me suena bien que suena esto aquí, nada, la guitarra La zampuña, que sentimiento al tocar En serio, no cualquiera toca así Felicidades a todas las personas que toman instrumentos ¿Han visto como toca el charango, la guitarra? Te fuiste en busca de amor, buscando vida mejor Eras tan pura, que no sabía, que sin querer no te perdería Supe que eras candor, cuando me hablabas de amor Eras tan mía, que no sabía, que sin querer no te perdería Como te quiero mi amor, de suaves alas en flor Las tormentas arrasaron la flor de tanto dolor De tanto dolor Como te quiero mi amor, de suaves alas en flor Las tormentas arrasaron la flor de tanto dolor Huellas de otro amor Música Música ¿Qué tal gente? ¿Qué les pareció? La canción está muy bella, está muy llena de melodía Llena de un ritmo súper suave La letra me encantó mucho ¿No? Que habla de este sentimiento hermoso que es el amor ¿No? Y en el video se pudo ver ese amor que nace creo cuando uno es niño Y se mantiene a lo largo del tiempo hasta que llegamos al año Entonces la verdad creo que es uno de los sentimientos más puros ¿No? Y bueno, la buena canción, la voz de este artista, de este cantante es excelente No está fino para nada Sea lo que sea que cante lo hace súper bien Tiene una voz simplemente que es mágica Y todos los artistas ¿No? Que tocan el grupo la verdad se complementan súper bien Y simplemente yo quedo así como que asombrada ¿No? Por la forma de cantar ese sentimiento al tocar los instrumentos de cantar La verdad es súper lindo Bueno gente muchas gracias por el video Espero que les haya gustado la reacción y saben Regala nuestro poderoso like, suscríbete Y saludos para toda esa gente que nos ve Y nada gente Chao 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 Chao